¿Por qué? ¡Plantaferón, Ludicolo! ¡No, no, no! ¡Esteban! ¡Esteban, Esteban, 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 Esteban! Muy buenos días, Pokécompañeros, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Avatarlog, y vamos a continuar con el evento del Equipo Aqua ahora, chicos. Tenemos que hablar con el Capitán Babor y que empiece la robadera del submarino, porque se viene Eventito, cuidado, combate también contra... No, miento, no hay combate contra Aquiles todavía A ver, el evento es dos partes, ¿no? La parte de la base y la parte del submarino Así que vamos a pasar los rabios, porque ahí viene la parte del robo Ahí está justamente el Capitán Babor Y aquí está Aquiles, a ver Ya, se retira, ¿verdad? Se van a la base Y ahora sí, ahora sí ya puedo Puedo volver a donde estaba en sí Así que vamos allá, vamos allá Y vamos con Chucho de vuelta a Ciudad Calagua Y voy a ver si puedo hacer, chicos, los dos eventos Este y el de la parte submarina Aunque no, no miento El submarino se hace... El submarino se hace, ahora que me acuerdo Después del gimnasio, ¿verdad? Porque hay que tener buceo Ok, ok, entonces solamente la primera parte podría hacer Pero en fin, vamos Y aquí ya capturé, ¿verdad? Claro, aquí capturé al charpedo Al charpedo del capítulo anterior Entonces no hay problema Vamos, gente, que tenemos Tenemos Muchos combates posiblemente Y muchas cositas No hay captura creo el día de hoy Porque este es Un episodio Entre comillas de De full evento De full evento entre comillas Pero veamos ¿Cómo vamos? A ver, ya, ahora sí Yo tengo la obesa acá en la mano Para ver el tiempo también A ver, niveles Tengo a Vigail Que está muy baja Y a Chucho también Voy a ponerlos a pelear a estos dos Porque ya El último capítulo Como que les di mucho protagonismo A algunos Pokémon Diferentes Así que vamos Vamos por acá Y acá hay combate doble Cuidado Acá está bueno Para que peleen a Vigail y Chucho A ver Voy a darles oportunidad a los dos Y ahí está Cuidado, ¿eh? Combate doble Que puede ser complicadísimo A ver Soldados Con Persian Y Groudon Ok Tengo un Chucho Rayo Hielo Le voy a hacer Todo el Focus Al Groudon, ¿eh? Rayo Hielo Y Aerochorro Al Groudon Vuelan de Vigil A Persian Lo falla bien Aerochorro Para Groudon Uf, no le bajo casi nada Hoja mágica Ok, lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Bien Rayo Hielo de Chucho Y por favor Que lo destruya Ok, no Pero bastante daño le hace Ahora Fuerza para Persian Y Ultra Puño para Groudon Vamos, amiga A él Reviéndalo Que sobrado se cae Perfecto Listo Rip Groudon Dios, qué miedo, ¿eh? Qué miedo ver un Groudon Y todavía queda otro más Sansdru Ok, ganable Ganable Persian Torbellino Lo falla Perfecto Está que falla todo, ¿eh? El Persian está Que falla todo Y me disculpen si en lo bajo Pero es que la voz está un poquito Un poquito débil, gente Ultra Puño para Persian Vamos A Vigail Lo revienta el gatito Perfecto Y el Sansdru, chicos El Sansdru cae de una Cae de una Zigzagoon, bien Vamos, ya Está ganable, está ganable Ya está ganable esto Ya no hay Necesitas jugarlo Con velocidad normal Porque es un combate Bastante sencillo La verdad Ahora sí Seguimos Ok, por acá Eh Ya, por acá, ¿verdad? Por acá Si no me equivoco Voy por acá Ok, subo esta escalera Acá hay combate obligatorio A ver, chicos Siguiente recluta El equipo agua Cuidado, eh ¿Con qué me sale ahora? Gol Uy, lástima Que Chucho no tiene Ni un ataque de agua Ni planta Pero hielo Al menos sí tengo Vamos, rayo hielo ¿Cuánto le baja Chucho un golem? Casi lo deleteo, eh ¡Lo congela! ¡Buenísimo! ¡Qué suerte que lo ha congelado! Me aseguro ahora sí Ya, otro rayo hielo Otro rayo hielo Me aseguro, me aseguro Me aseguro Y ahora sí Rip golem Y ya está ganando el combate ¿Verdad? Encima sube nivel ¿Qué prende Torbellino? No, Torbellino no Torbellino no Torbellino no me sirve Con Chucho al menos no Ahora, vamos por acá Combate doble otra vez Ya, ahora sí Chucho puede descansar Y sacamos a Tecno Y a Abigail con Tecno Que peleen juntos ahora Vamos Cuidado, eh Que de acá creo que toca Líder ya Eh, bueno, el No líder, sino el Administrador, creo Clefable y Swampert Uy, hay cuidado Con estos dos, eh Clefable y Swampert Chorro arena de Swampert Encima Gruñido por si acaso Y aerochorro al Swampert Creo, eh O danza espada Me voy a chetar, vamos Gruñido Dios, que la garganta La tengo mal, eh Otra vez Es que los lunes Siempre son complicados Gente Si les dijera Cómo es los lunes Para mí, Dios Es el infierno A ver Sintely de Swampert Cuidado Se puede curar Placaje eléctrico De Clefable ¿Para quién? Para Tecno ¿Cuánto le baja? Uf, le baja bastante Le ha bajado regular Tormenta arena va a golpear A todos ahora Y ahora sí Con un gruñido Ahora le puedo pegar No sé si un hidropulso Al Swampert Que le va a hacer algo de daño Y un aerochorro Al Swampert Vamos Focus al Swampert Focus al Swampert No le hago mucho daño Aerochorro de Abigail Con Danza Espada Así le debería pegar Fuertísimo Buenísimo Lo revienta Bien Ahora Clefable Puño Mareo Para Abigail No la confunde bien Tormenta arena Y rayo para Clefable Aerochorro para Clefable Vamos Tecno Tecno y Abigail Ojo Tremenda dupla Tremenda dupla Tremenda dupla Tremenda dupla Que está armando Perdón gente Tuve que hacer una pausa Porque estaban llamándome Justamente el trabajo Para hacer una consulta No sé si se escuchó Mi Rinton escandaloso Pero bueno En fin Ganamos el combate doble Y ahora Creo que ya se viene El combate contra el administrador No estoy seguro Uy si llegué rapidísimo Oigan llegué más rápido Que pensaba Minuto 7 Y ya he llegado Ya vamos con Esteban O hasta Castro diría Pero Esteban Para poner las puas Como siempre Vamos Combate final El de la guarida Y ahora de acá Me toca ir a ciudad A la ciudad de Vitileti ¿No? Ciudad de Vitileti ¿Verdad? No me acuerdo el nombre Pero cuidado Podría ser combate De gimnasio y día No estoy seguro A ver Magneton Magneton Contra Esteban Ya Tengo que jugar con cuidado Púas y luego Donde Ignea Vamos Las puas Comenzamos con la estrategia Magneton Placaje Magneton Placaje eléctrico Es en serio Dios le ha pegado Una burrada Cuidado Hay que cambiar Este es un trabajo Para Burgos Creo Porque es el único Que básicamente Lo puede tanquear Porque es el único Que lo puede tanquear Cuidado el Magneton Cuidado el Magneton Placaje eléctrico Ojo Si Magneton Aprende placaje eléctrico Mi Magneton También lo puede aprender Y que me dicen No fue crítico Y le ha pegado Todo eso No ha sido crítico Y le ha pegado Todo eso No fue crítico Y le pegó Todo eso Estoy temiendo Por Estoy temiendo Por Por Burgos Si a Burgos Que tiene de defensa Bueno 57 Con razón Con razón Creo que a Viga Ahí les dejo la opción Me he equivocado Al hacer este cambio Burgos Canceladísimo O tal vez El Magmar Tal vez Castro Tiene 84 Y de hecho Que va a ser más rápido Cuidado el Magneton Ahora Le puedo pegar Con estallido También Vamos con Castro Vamos con Castro Cuidado que a Burgos Me lo han dejado Casi Rip Cuidado que encontramos El punto débil De Burgos Super poción Ya GG Ya gané Ya gané Ya gané Estallido Vamos Castro 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 La Nación del Fuego Ataca con todo Y ese Magneton Que está Rip Ese Magneton Está Rip Está Rip Está Rip No lo va a aguantar Ni de locos Está ventaja Y encima estallido ¿Qué me dicen? Es mucho daño Es mucho daño Ahora quien sigue Jirachi Capa mágica Capa mágica Pero yo creo que De un estallido Me lo bajo Por muy Jirachi Que seas Yo creo que te bajo De un estallido Vamos Estallido de Castro Revienta lo que se me hace La capa mágica Rip Cuidado Capa mágica no Era Otro nombre No es capa mágica Miento No es capa mágica Bueno pero saben A qué me refería ¿Verdad? Saben a qué me refería ¿Verdad? Así que igual ya Rip Rip El tipo este Y ahora sí Se va Y bueno Ya puedo volver A mi A mi hogar Ya puedo volver A mi hogar Gente Acá no hay objetos ¿No? Aunque sí había un objeto Que dejé Me dejé algo en la base ¿Verdad? Por no explorar bien Ay no Más peleas ¿Verdad? Jampluff Onda Igne Derribo Puño Treno Rip Cuidado Me he dejado cosas Pero También me han dejado Muy mal parado El equipo Creo que era por acá Acá era Pokémon derruta Un Maskering No me sirve Vaya Sanama Pokémon derruta Corsola No me sirve tampoco Garra rápida Ya no quiero más Garra rápida Chicos Ya no quiero más Garra rápida En serio Otra garra rápida Cuando tengo como 50 Garra rápida Ya creo Vámonos de acá Minuto 11 Y dice toda la base Perfecto Vamos bien Vamos muy bien Creo Demasiado bien Diría yo Pero voy a curarme Pero cuidado Que ya encontré Un punto débil En el querido Burgos Nomás diré eso Ya encontramos Un punto débil En Burgos Y esta es nueva ruta Primer Pokémon De la ruta 124 Y es un No me vale Un steal Me hubiera gustado Acá hay combate doble No puedo pasar Por arriba ¿Verdad? Si o si Tengo que pelear Con esta gente Ya Va a pelear Castro Y va a pelear Abigail Creo que está bien O bueno Tal vez solamente Castro Gleili Perfecto Estallido Absorbe fuego Oigan El Gleili Está muy bien armado Absorbe fuego En serio Ojo con Burgos Danza pétalo Le pega Crítico Le pega fuerte Cuidado Mega puño Danza pétalo Psíquico Y adiós Ya Ahora sí Segundo intento De la ruta gente Y es un No Vale Porque es normal Puro Vale Porque es normal Puro A ver Centret Si me aguantas Si me aguantas Un pico taladro De Castro Te capturo A ver Te reto que lo aguantes Te reto que lo aguantes No lo aguanto Lo siento No se captura No se captura GG rota La verdad que no lo iba a usar Chicos No lo iba a usar Lo siento Pero no lo iba a usar No lo iba a usar No lo iba a usar Ese bicho Así que No me No se molesten Conmigo De verdad Porque no lo iba a usar No lo iba a usar Y ahora sí Ciudad delgaria Ojo Manectric No tengo Electric ¿Verdad? No, no lo tengo No lo tengo No lo tengo A ver Lo voy a intentar Atrapar rápido Manectric Estaría bien Con un A ver Hay que Hay que ponerle Algún movimiento Que lo debilito Un poco Abigail Vamos Bozarrón Hypnosis Ya Ahora sí Listo Mochila Ultraball Y ahí está Se captura Buenísimo Vamos al emote Vamos al emote A ese Manectric A ver Vamos a ver acá Mis comentarios Del último Del último episodio Gente Por cierto Les quería Anunciar algo Quería anunciar algo Voy a aprovechar De hacerlo ahorita Les dije En algún momento Que los retos Iban a volver ¿Verdad? Y lo van a Y lo van a hacer Lo voy a hacer En un nuevo formato Porque por cuestiones De tiempo La verdad Grabar todo el reto Ya se me hace tedioso A veces Por tiempo Más que nada No me da tiempo De grabar todo Lo que voy a hacer Es ahora Retos de personajes Pero en las ligas Un ejemplo ¿Cómo le iría Al equipo de Ash En la liga De No sé En la liga De ¿Cómo se llama Esta región Que esta última Paldea Por ejemplo ¿No? Solamente haría La parte de la liga Alto mando Y campeón Nada más Ya no haría todo Porque en realidad El recorrido Si bien ha sido Interesante Pero como les digo Por falta de tiempo No lo voy a poder Grabar quizás Todo En verdad Me complica un poco Les voy a hacer De varios personajes De personajes del manga Del anime De Los juegos ¿No? Quizás como diría Por ejemplo A LT Search En la liga Tal ¿No? Entonces ahí hago El equipo Lo recreo Tal cual es El equipo Del juego Y lo paso A la A la A la simulación En este caso El combate Que yo haría Muy bien Ese sería El nuevo formato Para los Para los retos Que voy a Hacer Porque siendo honesto Por cuestiones de tiempo Más que nada Por lo que demora En grabar en sí ¿Ok? Y ahora sí Vamos a darle mote A alguien que haya comentado A ver a Panku Luego Mote a Panku Porque Panku Comenta bastante Y no se ve ni un mote En esta serie La verdad Así que Panku Te ibas a este manectric Que cuidado Pues interesante La verdad Pero no he visto Todos los movimientos Que lleva Así que Vamos ahora sí A Calagua Aunque ahora que lo piensen Calagua Creo que había un evento Más ¿No? Antes del gimnasio Creo que había un evento Más ¿O me equivoco? No, no hay nada No hay nada Puedo hacer gimnasio De frente Vaya Sidra Buenísimo Ya Lo que puedo hacer acá Es otra captura Si no me equivoco Acá arriba Acá arriba Es otra ruta 125 A ver gente Vamos 125 Primer Pokémon de ruta Y es un Dewgong No vale Voy a cambiar de Pokémon Capturador Abigail chicos Abigail que paraliza Digo que duerme Donphan Tierra No me vale Siniestro Dragón Eléctrico Fuego O normal puro Dewgong otra vez No vale No vale No vale Otro intento Donphan Solamente hay dos Pokémon En serio Solamente hay dos Pokémon En serio Solamente hay dos Pokémon Efectivamente Solamente hay dos Pokémon En este lugar Ya Voy a pescar chicos Voy a pescar A ver si me sale Algo interesante A ver vamos Ahí está Ha picado un Pokémon El anzuelo Y es un Repetido Magneton A ver otro Pokémon Diferente por favor Otro Pokémon Diferente por favor Piloswine Tierra y hielo No me vale ¡Ay no! Combate doble Contra niñas locas A la Kazan Y Y Nido Queen Aerochorro Para la Kazan Y Surf Para los dos Puño cometa Para Castro Ok Para pegar A la Kazan Listo Castro le mete El Surf A los dos Nido Queen Me lo aguanta bien Me lo aguantó Muy bien Aerochorro No lo falla En serio Rayo de Nido Queen Bueno Seguimos con Aerochorro Para la Kazan Y Surf Campana cura A la Kazan Bien No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Surf de Castro Vamos Pegamos un poco más Perfecto Y ahora Aerochorro No lo falla Bien a Abigail Bien a Abigail Lo revienta A la Kazan Vamos Vamos Nido Queen Ataqueala Para Abigail No hay mucho daño aquí Y ahora sí Ultra Puño Y Surf Agua No puede ser Me hace aguante En serio Ya listo Rip Castro el 39 Perfecto Ahora Acá adentro También hay otra ruta La Cueva Cardumen Ojo Acá puedo capturar algo Un Eevee Un Eevee Me vale Me vale Porque es normal Puro Me vale Porque es normal Puro Ay no No lo duermo Con nada Ya perfecto Hipnosis Y ojo Por la Nación del Fuego Me valen Umbreon Jolteon Y Flerion Yo ya sé a quien quiero A ver Ustedes díganme en los comentarios A quien evolucionarían a este libro Yo ya tengo Mi elección Acá en la cabeza La tengo clara La tengo clara Mote Vamos a darle mote Vamos a darle mote Vamos a darle mote Obviamente Y este mote Se lo va a llevar Alguien que también Esté comentando Bastante Esta serie Muy bien Así que Se lo vamos a dar Al compañero A ver Déjame ver aquí Ya listo Se lo va a llevar Al compañero Cristian J5758 Vamos a llamarlo Cristian Muy bien Cristian En verdad Gracias por tu apoyo Y Dios Que me dicen Un Ibi Ahora Dependiendo de la naturaleza Tal vez le dé Otra evolución Porque mi idea Yo el que quisiera La verdad Es a Umbreon Un tanque Como es en el equipo Estaría De lujo Pero también Jolteon Podría ser Muy buena opción Así que Yo nomás diré Que tenemos Muchas posibilidades Muchas posibilidades En este equipo A ver chicos Voy a Voy a Revisar La La caja Y veamos a Panku Primero Energía pura Lástima Que es atacante Especial Pegaría 68 Tiene cabezazo Giro rápido Estallido Y bozarrón Ojo Lo podría ser Un atacante Mixto Y muy bueno Este Pokémon Está muy interesante En serio Y el Ibi De Cristian Absorbe fuego Naturales osada No me acuerdo Que le daba La osada Doble ataque Bostezo Cornel Y masa cósmica Este nació Para tanquear Este nació Para tanquear Este es un Umbreon Un Umbreon Rotísimo Bostezo Y masa cósmica Ya tengo combo Ya tengo combo Gente Ya tengo combo Ya tengo combo Ya tengo tanque Ganalokes A ver A qué nivel Está el gimnasio De De los gemelos Si no me equivoco Era 40 y algo Vitileti ¿No? Vitileti Yo me acuerdo Que era 40 Y 40 y pico Yo me acuerdo Que era 40 y pico ¿Eh? 42 O sea que están Al 46 En este juego Ya ¿Saben qué? Vamos minuto 22 Yo creo que acá Lo voy a dejar Próximo capítulo Hacemos Full gimnasio ¿Les parece? ¿Les parece? A mí no me parece Vamos al gimnasio Gente Yo quiero pelear Gimnasio Yo quiero pelear Gimnasio ¿Saben qué? Yo siento que no he tenido Acción Yo quiero acción No me No quiero No quiero no arrepentirme Estos comentarios que haré Para el próximo Episodio Pero vamos Combates de gimnasio ¿Para qué nivel está la gente acá? Beautyfly Y Machamp Al 40 Tengo que liberar Tengo que liberar A ver Chorro para uno Y Estallido Para el otro Vamos Estallido de Castro Que les va a hacer Un mega daño Seguro Un momento Le pega también Abigail Bueno Abigail Si lo aguanta Porque es dragón Así que no hay problema Machamp No recibe tanto daño Abigail no recibe daño Verdad Que en esta generación No reciben daño Los Los aledaños Verdad Los compañeros No reciben daño Vamos Los ripeamos Rapidísimo ¿Qué me dicen? Me los he ripeado En una Siguiente combate Doble Vamos Clefable Y Wigletaff Ok Ojo Todos están al 40 Aerochorro Para uno Y Estallido Para los dos Vamos Castro ¿Qué me dicen? Unas bestias Puño mareo Uf ¿Cómo pegó? Danza pluma Para Abigail No me fastidies Le bajó el ataque Y mucho Cambio a Abigail Mando a Tecno Y Aquí Yo creo que a Castro También lo voy a sacar Saco a Castro Y meto a A Burgos Puño mareo Para Burgos Bomba Lodo Me curo bien Ahora Rayo Para Clefable Y mega puño Para Wigletaff Perfecto Burgos No lo falla Rip Wigletaff No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Buenísimo Bien Y ahora rayo Para Clefable Tampoco no lo debería aguantar No lo debería aguantar Lo aguanto Puño mareo Ya está Está ganado Está ganado gente Listo Rip Pero cuidado los niveles Tal vez debería ponerme mi equipo Al nivel 40 De verdad Tal vez debería poner mi equipo Al 40 No sé ustedes Tal vez debería poner mi equipo Al 40 A ver Está ganado el 40 Todo Así que No es muy inteligente Ir al nivel Al nivel Bajo ¿No? Y al 39 No más Para que no es tan abusivo Porque si tomamos en cuenta Que yo voy con Puntos de esfuerzo Ya entrenados Por lo que han peleado La mayoría de mi equipo Creo que también sería muy injusto Ir Al 40 También Porque aún así Le estoy ganando Aún así Le estoy ganando Así que Eso sí no se dice En fin Vamos Sin de combate Medichan y Pidgeot Ok Medichan y Pidgeot Acá Medichan no tiene su habilidad Así que lo puedo reventar rápido Y estallido Vamos Castro estallido Castro estallido es una bestia Es más Debería ponerle carbón Para que pegue más todavía Lo voy a hacer Dios Cómo pega Castro En serio Aerochorro Para Medichan Rip Rip Medichan Lo siento Medichan Lo siento señor Relax Pero Te ripeamos Te ripeamos Ahí de afilado Lo falla Bien Qué grande el Pidgeot Ah pero si se lo pega Abigail No A Castro Aerochorro Y Zorf Rip Perfecto Qué lleva Castro equipado Gente Qué lleva Castro equipado Agua mística Claro Por el Zorf Le voy a dar carbón Mejor Le voy a dar carbón Creo que tengo un carbón Tengo tres carbones Gente Qué me dicen Ah no tengo espacio F Pongamos a Tecno Porque Ay caramba No Me metí mal Me metí mal No me acordaba Que por ahí se salía Ah bueno Por acá también tengo que ir Así que vamos avanzando Charpedo Y Meganium Aerochorro Para este Y rayo Para el otro Vamos Tecno Revientalo De un rayo Revientalo De un rayo Ese charpedo Que debería aguantar No debería Buenísimo Bien Vamos Rip Charpedo Y ahora Aerochorro De la falla Desarrollo Meganium Cuidado Aerochorro Otra vez Y A ver Meganium Me preocupa No tengo nada A pegarle Gruñido Vamos a bajarle El ataque Cuerpo puro Tiene cuerpo puro En serio Tiene cuerpo puro En serio Vamos Le pegamos Muy eficaz Onda Voltio Ultra puño Y rayo Que diablos Ya está Ahora Por acá No Es por acá Otro doble Gente Full combate Es doble Este gimnasio El gimnasio De los full Combate Es dobles Vamos A ver Siguiente Medium Registil Y Likitong Danza Espada Y onda Ignea Ok Registil Me hizo un ataque De fuego Pero no me hizo Daño Ya Ahora Otra Danza Espada Y otra Onda Ignea Que con Ultra puño Me los bajo A los dos Pero quiero Hacerles Buen daño Vamos Si Esteban Los logra Quemar Sería Bueno Registil Evito el ataque En serio Bola Sombra Uy Ese si pegó Atadura Ay no No puedo Cambiar A Esteban Ahora Cuidado Que la bola Sombra El rey Si le si pega Y ahora si Ultra puño Onda Ignea Vamos Capa Mágica Ultra puño Uff Como le pega Y onda Ignea Atadura Lickitung Y ya está Ganado Ganado Registil Cuidado con Registil Que estuvo Claro La bola Sombra Acá pegó Fuerte Porque era Físico ¿Verdad? Me había olvidado Ese detalle Onda Ignea Y Lo quema Buenísimo Aunque algo tarde Algo tarde En realidad Pero vamos Ya Ultra puño Y recurrente Si no Rip Abigail Al 40 Que aprende Bozarrón Bozarrón Acá es físico Pero A ver Estaría bien ¿No? Pero Mi combo De danza Espada Y no Si su ultra puño Y el ochorro Está mejor Creo Si fuera otro Pokémon Tal vez Le pondría El Bozarrón Ya Ahora Ahora Me toca Ir Por Acá Ah Pero Acá No se puede ¿Verdad? Ya Acá El combate Doble Gente Vamos a mandar A mis normales Ahora A Chucho Y a Burgos Y a Burgos Porque creo que este es el último combate doble que tengo que hacer ya Este es mi último combate doble Pitjot y Electabuzz Ok Rayo y hielo para Pitjot Y Megapuño para Electabuzz Vamos Lo revientas ¿Verdad? Señor Burgos Buenísimo ¿Qué me dicen? Lo reviento Sin asco Y ahora Aire afilado a Pitjot Ok Le pega a los dos Y ahora el rayo hielo ¿Cuánto le baja? No creo que lo ripé de una ¿Eh? No creo que lo ripé de una Ok No pero le hizo un montón de daño Le hizo un buen daño igual Fuerza Y psíquico Ya está Ganado sin problemas Son unas bestias estos eléctricos Estos eléctricos son unas bestias En serio Eléctricos Perdón Normales digo Saben que gente voy a curar Voy a curar Y le veamos al equipo Cuarenta y seis Les dije Cuarenta y dos En los originales Cuarenta y seis En este juego Ya Obviamente Burgos Va a ser el arma secreta Y va a ir al cuarenta y seis Chicos Es más Lo voy a llevar al cuarenta Y ¡Doble filo! Adiós Megapuño Adiós Megapuño Adiós Megapuño No puedo creer que aprenda doble filo Ya es el colmo Miren lo que pega Pues esta burrada de ciento setenta y tres Cuarenta y cinco nomás Y los demás Al cuarenta y tres Vamos Chucho Supersónico no me interesa Chucho al cuarenta y tres Otra vez En serio A ver chicos Una pausa Ok No sé qué pasó Que me cortaron la llamada al final Y no Me hicieron sonar el celular Por la pura gente Pero en fin Vamos Seguimos leveando Ahora sí A Castro Frustración No Castro no está frustrado gente Castro no puede estar frustrado Imposible que lo esté Imposible que lo esté Con todo lo que está haciendo ¿Eh? Y ahora Abigail Dios el equipo ¿Eh? Lo que está haciendo este equipo gente Lo que está haciendo la Nación del Fuego ¿Eh? Esteban Esteban Y Y Tecno Salpicadura Ah no Salpicar me hubiera venido bien Salpicar me hubiera venido de dioses Pero en fin En fin En fin En fin No importa No importa A ver Tecno Tecno Aprende algo bueno Tecno Lanza llamas Tecno Lanza llamas No me aprende nada Efe que el chat chicos No me aprendió nada Pero bueno Bueno ¿Saben qué? Vamos por el gimnasio A ver Necesito un equipo que barra Que barra de arranque Y yo creo que Castro Está bien de arranque Pero también otro que puede barrer Con ataques de área Es Esteban ¿No? Esteban con Claro está bien Castro con Esteban Empiezan el combate chicos Van a Como dije Van a ser los barredores Literalmente van a ser barredores Porque esos dos No perdonan a nadie No perdonan a nadie No perdonan a nadie No perdonan a nadie Ya listo Por acá No por acá Ahí no me acuerdo Cómo era esto No está bien Por acá no era Era por acá Ahora sí Por aquí Por acá Y por acá Listo Cara a cara Con los gemelos Gente Séptima medalla Séptima medalla De joven De Esmeralda Batarroca Que está haciendo una locura Esta serie Y Dios A ver Hoy día Quiero No ser Burgos dependiente No quiero usar al Slaking Gente En este combate final Así que vamos Vamos contra los gemelos Cuidado eh Porque son creo 6 Pokémon En combates dobles Y eso puede ser Un dolor de cabeza Pero aún así Con los dos Pokémon Que llevo Que pegan mucho En área Podría molestar Bastante A ver Comenzamos Snizzle y Hirachi Castro y Esteban Van perfecto aquí Empezamos perfecto Sequía Me hizo el combate Me había olvidado Que Snizzle tiene esa habilidad Verdad Estallido Y onda ignia Repetición No importa No importa No importa Snizzle Lo fulmino Los dos Vamos Hirachi No Lo aguanta Pero Snizzle Snizzle no lo aguanta Snizzle no lo aguanta Cuidado Ahora El siguiente Se come la onda ignia Ludicolo Ludicolo Cuidado Cuidado Ludicolo Esteban Vamos Vamos Esteban Reviendate al Hirachi Que cuidado Que me acuerdo Que tenía Vamos Crítico Tenía el ataque Que devolvieron Los especiales Por eso estaba preocupado Ya Y a Ludicolo Le hago algo de daño Bien 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 Vamos Empezamos fuerte Quedan dos Nomás ya Dos Tox Dos Tox Y Ludicolo Y todavía está el sol Todavía está el sol Estallido dos veces Y ahora A ver A Ludicolo Le hace el puño Treno Vamos Estallido Me bajo Al Dos Tox Y solo me queda Ludicolo Solo me queda Ludicolo Que me dicen No Hemos usado Burgos En este combate Final Lo aguanto Pero Por qué Planta Ferón Ludicolo Esteban 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 No 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 Rime Esteban Que me dicen No Me llamo Huesitos Y vengo A llevarme Tu alma Inmortal Rip Esteban Planta Feroz Imposible Que sobreviviera Eso Imposible Que Esteban Sobreviviera Eso Que me dicen Uno de los Mejores Del equipo Uno de los Mejores Sin duda Ripeado Por una Planta Feroz Con Planta Encima O sea Con Stab Imposible Que lo hubiera Sobrevivido Chicos Aplausos Y respetos Para Esteban Ese pescadito Nos ha traído Hasta acá Y se va Con honores Cambiamos A Abigail Cambiamos A Abigail Que le aguanta En la planta Feroz Y le puede Pegar con algo Más Que hizo Salto Eso es bote Eso es bote Ya Ludicolo No se puede curar Todavía Ahí tiene Vaya Sidra Encima Tiene Vaya Sidra ¿Verdad? Y el otro También Ya Estallido Y Aerochorro Para Lo fallas A Abigail En serio Castro También falla ¿Por qué? Ah bueno Lo falló Contra Dos Tocs Claro Pero contra Ludicolo No lo falla Aunque Ludicolo No lo revienta Se tiene que curar Todavía Bote Para Abigail Ya Lo va a curar ¿Verdad? Me encargo Del dos Tocs Una vez Lo va a curar Pico Taladro Danza Espada Sabía Que iba a curar Sabía Que iba a curar Al Ludicolo Sabía Que lo iba a curar Ahora Danza Espada Abigail Perfecto Nos chetamos Y le pegamos El pico Taladro Que creo que lo revienta El dos Tocs Perfecto Ya está GG GG Bien Castro Bien Castro Bien Castro Chicos Tengo que cambiar Ahora Una baja Más Pero Como dije Era imposible Que lo pudiera Sobrevivir Ese ataque Pico Taladro Y aerochorro Si no lo fallas Por favor Abigail Vamos No lo fallas Con Danza Espada No revienta Lo revienta Lo revienta Lo revienta Lo revienta Lo revienta Buenísimo Ganado El gimnasio Sin burgos En la batalla final Que me dicen Aunque me costó Una vida Me costó Una vida O mejor dicho Una baja Porque no hay vidas Acá Me costó Una baja De los mejores De los mejores Del equipo De uno de los Pokémon Que muchos dirían Que haría Hasta estas alturas Ese Pokémon acá Pero ahora me toca Un MT04 A ver Que me dan Paz mental No es Mentira No es paz mental La 4 Terremoto Por fin Me dan un MT Buen en los gimnasios Por fin La mejor MT Que me podían dar La mejor MT Que me podían dar En serio chicos La mejor MT La mejor MT La mejor MT Que me podían dar Modo Giovanni Esos gemelos Los gemelos Modo Giovanni Y ahora dejamos Chicos Esteban Pero es en la caja 1 Ahora el tema Está Quien lo reemplaza Quien lo reemplaza Quien puede reemplazar A un irreemplazable Quien puede reemplazar A un irreemplazable Manectric Pues será Yo nomas digo Que hay Hay muchas posibilidades Este magnetón Si aprende Placaje eléctrico Cuidado También es buen reemplazo Pero mi gente Yo lo dejo hasta acá Espero que les haya gustado El capítulo Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por estar viendo Y ya saben Pueden dar su like Comentar Y suscribirse Para ver más Y también en el canal secundario Donde haremos más cositas Ya saben Vuelven los retos Dentro de poco Acabando esta serie Básicamente vuelven los retos Con el formato Que les acabo de decir Solamente batallas finales De personajes característicos De alguna región Con sus ¿No? Con sus equipos Que correspondan Muy bien Espero que les haya gustado Yo soy Zana Pokepenético Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la Próxima Click ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos!